y bueno ya regresamos otra vez yo ando así como que medio con los pixeleados todo mal pero bueno esa es mi cámara ya tendrá momento para solucionarlo en fin a ver señor Armando el abogado del rock aquí nuevamente armaste un chat del chat se fueron al facebook del facebook cuánto tiempo aguantaste estuviste se te metió el gusanito dijiste híjole y si hacemos un canal de youtube cómo fue ese proceso a ver platícanos un poco cómo fue todo eso pues mira yo era medio neófito para las redes sociales no como muchos chavos rucos no de a poquito me fui contando no y encontrar amigos y viendo todo lo que se podía hacer y este pues obviamente yo no conocía youtube empecé a explorar algunas cosas de youtube de rock y pues yo me encontré contenidos que no eran así muy buenos o chavos que se hacían los chistosos hablando de heavy metal o de rock o que de plano no sabía no y pues yo decía híjole como que este chavo está fuera de lugar o no sabe lo que dice y yo sí quería ser primero como una mesa redonda te voy a ser sincero y tenía proyectado a tres amigos más que les mando un afectuoso saludo mira tenía proyectado a y Toño Fernández Noguera que ha salido en algunos este videos de Conductor Invitado nos hemos hecho ahí buena mancuerna y tenía a a Edgar Durán que también lo conoces contemplado muy polémico pero como que es mi este lo contrario a mí no entonces eso como que iba a jalar muy bien pero pues no se pudo hacer con él y el último elemento era Laura Amaro otra amiga que conoces Laura pues como no iba a ser el lado femenino y pues era muy interesante su punto de vista pero resulta que bueno pasa esto de la pandemia y primero Toño tenía mucha chamba en su trabajo Edgar Durán lamentablemente falleció su mamá y Laura Amaro luego tuvo algunos problemas personales y también de de salud de su familia entonces ya no fue posible como que embonar esa mesa que yo quería no yo quería como que una mesa de de debate no y entonces desde cuenta yo empecé a hacer como que algunas pruebas y pues yo veía algunos youtuberos y decía bueno si este cuate está en pantalla pues yo también lo puedo hacer no o sea yo como yo mismo me daba ánimos no y ahora sí que es como que la mentalidad bon jovi tú puedes estar muy feo pero si tú te la crees vas a ser el bon jovi del youtube de lo que tú quieras ese es consejo para todos también ese es consejo para todos o sea que que tú creas que puedes lograr las cosas no no hay límites y pues mira yo un buen día agarré mi celular y me puse a grabarme bueno le dije a mi primo que me grabara pero le temblaba mucho la mano hasta que después un amigo me dijo oye consigue un tripié o tienes que hacer esto esto y esto y finalmente ya lo este lo pude hacer no y ya tenía un piloto me acuerdo que el primero que se lo se lo mostré fue a mi amigo Yuri Carlo Hernández que también le mando un aductoso saludo Yuri ha trabajado en como camarógrafo y en algunos medios de comunicación y es muy bueno incluso Yuri me ha apoyado en algunos este en algunas entrevistas algunas grabaciones que hemos hecho y entonces Yuri me dijo oye sabes que está muy bueno voy a ver si un amigo mío te puede ayudar porque también Yuri en ese momento tenía un problema de salud de su papá entonces como que hace cuenta los que yo tenía proyectado no podían ayudarme para que yo saliera al aire en pocas palabras pero pues yo ya tenía así como que la chispa ¿no? hasta que Yuri me dice sabes que Armando este ya no pienses en nosotros mejor trata de sacarlo y pues dale para adelante ¿no? y entonces ahí es cuando viene otro amigo mío que también le mando un abrazo a a mi buen amigo este Alberto González el famosísimo Beto de allá del Salesiano le mando yo mis videos a Beto y Beto me dice oye yo te echo la mano y Beto durante mucho tiempo fue mi primer editor de los programas y la verdad es que lo hizo bastante bien o sea me tuvo como que mucha paciencia si nos peleábamos un poco pero este finalmente gracias a Beto y con su apoyo logré salir al aire como canal que eso es lo que a mí me interesaba ¿no? y el canal surge finalmente porque bueno pues la pandemia generó muchos problemas y en mi ámbito personal pues la justicia las actividades legales pararon mucho tiempo incluso hubo gente que pues ya no nos quiso pagar honorarios que se fueron que se hicieron tontos pero bueno eso es lo de menos la vida sigue y también por el parón que hubo en el tribunal pues yo dije bueno y ahora ¿qué hago? y yo dije pues tengo que hacer algo algo que a mí me guste que a mí me me satisfaga que me llene voy a hacer lo que yo quiera en pocas palabras ¿no? y se me ocurrió hacer esto hacerlo esto un poco como para compartirlo con la gente y en base a los amigos que yo tengo en el medio musical en el medio rockero y así fue como surgió conversaciones al principio muchos me decían porque hice una especie como de ¿qué te puedo decir? como de filtro con mis amigos más cercanos y algunos si me dijeron no, estás loco nadie te va a ver que no sé qué y dije bueno pues no importa aunque me vea la rana que está allá atrás o en mi colonia con eso me doy que se ve que la rana es de tu ahora sí que tu hincha personal ¿verdad? es tu roadie personal y siempre está ahí apoyándome ya dale el cargo de manager o sea ya la veo con los talleres de Kiss y todo el rollo así es por eso la vestimos así bien quisera bien quisera así es y así fue como surgió y yo no me esperaba la reacción que ha tenido con la gente porque ha sido mucha buena onda de mucha empatía probablemente si lo hubiera hecho en el otro formato no hubiera jalado tanto no y hubiera sido más complicado ¿no? claro porque imagínate grabar a cuatro personas para hacer la sonorización es un rollote y bueno o sea la pandemia la pandemia lo que hizo fue cerrar muchas puertas y abrir unas puertas internas brutales ¿no? sí desde una ampliación de plataforma para que toda la gente que esté conectada estuvo conectada sigue conectada pueda hacer lo que estamos haciendo ahorita tú y yo ¿no? el aprender otras cosas el aventarse también ¿no? el decir ¿no? ¿cómo carajos? no si este güey lo puede hacer ¿por qué yo no? así es ¿no? o sea y yo lo quiero hacer por mí sí en este momento lo hace uno por uno mismo ¿no? o sea y ya después te dejas ir como gorda en tobogán sí wow ¿no? y de repente ya tienes un producto con el apoyo con la ayuda con la asesoría o con lo que uno va aprendiendo en este universo de YouTube ¿no? en este universo de todo esto ¿no? sí es 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 muy gratificante ¿no? de repente poder hacer cosas que antes jamás pensaste en hacer ¿no? sí yo creo que esto que estamos haciendo cuando íbamos en la secundaria no nos íbamos a imaginar que lo hiciéramos ¿no? no 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 para nada ¿no? o sea estar platicando tener una charla hablar de de tu programa hablar de un poco de tu vida sí reconectarnos de alguna forma como 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 amistad ¿no? o como conocidos o con gente que antes nunca te hablaste ¿no? y ahora ya tienes un contacto nada más para saber que estén bien ¿no? claro ¿cómo ¿cómo te ha ido con la gente? ¿cuál ¿cuál ha sido la interacción? ¿cómo ¿cuál es tu comparativo entre Facebook y ahora YouTube o la mezcla de los dos? ¿cuál es tu resumen? oye ha sido muy padre muy bonito muy enriquecedor porque pues yo no me esperaba que la gente me escribiera o que me dijera oye me gustó este programa vas muy bien o que algún amigo me dijera este oye yo en mi taller de carpintería este pongo tu programa mientras estoy trabajando o que otro colega abogado me dijera oye la otra noche yo estaba así muy tenso haciendo un amparo acabé el amparo y estaba imprimiendo un amparo de 60 hojas y te estaba viendo en tu canal de YouTube o sea eso eso no tiene precio no no tengo con qué con qué pagárselo a la gente ¿cómo sientes cuando te escriben en el extranjero? ¿qué sientes? o sea ese ese que dicen ah mira te escucho desde El Salvador te veo desde Argentina te veo desde pues mira apenas este fue mi primera experiencia internacional con con mi amigo Federico Lauro de Argentina y la verdad es que he recibido muy buenos comentarios la gente en Argentina nos ha visto les ha parecido una buena idea lo que estamos haciendo y pues es padre también interactuar con con gente de otro país porque tienen otra visión de las cosas ¿no? aparte de la de la base mexicana que tenemos ¿no? que ellos durante prácticamente pues cuatro años nos impulsaron a hacer todo esto que fuimos desde un grupito de de WhatsApp a Facebook y finalmente llegamos a YouTube podríamos decir que estás ahorita en un en un momento en una estancia donde bueno ahorita soplo el viento hacia allá vas a aguantar pero habrá un momento también en que tengas que cambiar o hacer algo más ¿no? o sea te a final como acabas de decir lo somos chavos rucos sí ¿no? hay una tecnología que va a mil por hora y que nosotros de alguna forma vamos rezagando 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 ¿no? y más cuando te vuelves viejo te gusta lo que antes te gustaba entonces regresas a lo anterior pero hay algo más todavía ¿no? no sé o sea hablo no solamente de la no hablo solamente de la plataforma o de la era digital hablo sobre la misma entrevista o sea has conectado con gente que es que sabe acerca del tema ¿no? pero en algún momento irte más allá ok vamos a hablar con un iluminador o vamos a hablar con un ingeniero de audio o vamos a hablar con lo que sucede en un concierto ¿no? una grabación de todo esto sí 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 estoy consciente que en algún momento tendré que renovar el programa o la fórmula tendrá que ser modificada eso el mismo desarrollo del canal te lo va dando y eso es inevitable pero pues obviamente pues la tirada es hacer esto de una mejor manera más profesional rodearte de más gente y sí esa es nuestra tirada este poder ir a un concierto cubrirlo en backstage o interactuar con la gente que vaya al concierto entrevistar algún músico o que alguna banda nos invita a la presentación de un disco o alguna autora o autor del libro nos invita a la presentación de un libro todo eso es a lo que queremos tratar de llegar al público de hacer más cosas de hacer más cosas ajá de hecho por ejemplo pues si tú ves los logos del programa a mis espaldas y el nombre pues ya está registrado gracias a a mi querida licenciada Ivonne Canales que nos hizo el favor de registrarnos todo esto y que yo desgraciadamente en otro programa omití darle el crédito que se merece y pues ya sabe que que siempre está muy presente en mi vida y en mi corazón entonces pues le quiero dar también las gracias a ella por todo el trabajo que que realizó ¿no? porque ella tenía dudas de si nos podían dar el registro de la marca o no finalmente lo consiguió mira no 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 es también un trabajote eso ¿no? o sea eso es horas pico estar ahí horas estar citas llenar papeles solicitudes y todo eso vaya también eso no solamente es la entrevista pon el micrófono ya o sea hay gente que está atrás de ti apoyándote tanto en lo legal como también en lo técnico claro y por ejemplo el diseño del logo es de mi sobrino mi sobrino se llama Luis Enrique Aguirre que también por su saludo él fue el creador del logo y entonces él haz de cuenta me había hecho unos logos que no me gustaban o un diseño y yo le dije oye es que a ver en el rock siempre hay calaveras hay calacas ¿no? sí ¿no? y me decía ¿y qué es lo que van a hacer? y le dije ah mira hablamos hablamos debatimos platicamos entonces él captó la idea y si tú te das cuenta vas a observar que por ejemplo es el la calaca ajá el cráneo y hay un micrófono un micrófono antiguos y está emitiendo como unas ondas de transmisión entonces el logo está muy padre la verdad conecta con la gente eso era lo que yo quería que conecte todo esto con la gente así es ¿no? ¿cómo llevas estructurado el programa Armando? pues mira tenemos algunas secciones por ejemplo una era de discos que hicieron historia como los que mostraste en pantalla y esos eran videos más cortitos ¿no? normalmente los hacía yo cuando era el aniversario de de algún disco de alguna banda que conociera pues empezaba a hablar ¿no? pero eran videos cortos que no iban como de ¿qué te diré? de 8 a 15 minutos máximo ¿no? con datos por ejemplo sobre la grabación del disco sobre los músicos que participaron la gira que hicieron cosas por el estilo que yo sacaba en base a los libros que he podido leer es como que un enfoque diferente ¿no? no recitar lo que ya viene en Wikipedia o lo que encuentras en Twitter sino tu propio este tu propia visión ¿no? luego teníamos otra sección que se llama conciertos inolvidables que casi ya no he hecho esa sección pero por ejemplo ahí hablamos de la primera vez que vino Pink Floyd a México bueno la única vez que vino Pink Floyd a México y que fue increíble y mucha gente fue y por ahí tengo otros conciertos que pienso platicar de ellos ¿no? y luego generamos la la sección de el fan fan de una banda que propiamente se convirtió como en una entrevista porque esa es la sección que más éxito o rating ha tenido es lo que a la gente le gusta que hagamos porque es como que le cuentes la historia de una persona por ejemplo a ver mi amigo tal fue baterista del grupo tal o fue guitarrista del grupo tal o estuvo en la producción de YouTube en México o por ejemplo hizo la portada del grupo tal ¿no? y entonces no se empiezan a platicar su historia ¿no? o por ejemplo mi amigo empezó en el rock y luego se fue moviendo a otros aspectos de la música hoy es productor musical bla 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 entonces a la gente le gusta mucho que tú le platiques la historia de una persona pero con preguntas poco comunes es decir por ejemplo la primera pregunta que normalmente les hago es ¿cuál es el origen de tu pasión rockera? y ahí ellos me dicen cómo empezaron qué fue lo que les llamó la atención del rock sus primeros discos y entonces me dan la pauta me platican de su trayectoria y empiezo a hacerles preguntas sobre la marcha como él me las vaya dando si acaso lo único que le pido a alguien cuando lo voy a entrevistar es que primero me diga de quién es fan ¿sabes por qué? para tratar de ir bien preparado bien documentado ¿no? claro eso se basa la entrevista y bueno y a todo el mundo y no me digas que no lo que más nos fascina es el chisme porque mucho de esto es chisme sí sí que hizo que no hizo o sea ser figura pública es así es ¿no? así es pero imagínate por ejemplo por ejemplo que yo entrevistara a Alejandro Markovich a quien a quien conozco ¿no? y que interactué con él y también me firmó su libro y muy buena onda y lo fui a ver a una presentación musical literaria que hizo en Coyoacán ¿no? por ejemplo Markovich no es una persona así muy fácil de tratar a muchos no les cae pero tiene una gran historia ¿no? y me acuerdo que hace cuenta le hicimos una sección de preguntas y respuestas y yo le pregunté que cuál había sido de sus principales influencias que cómo había visto la evolución del rock ¿no? y entonces pues yo le dije que si había un punto de referencia en su historia de entre Led Zeppelin y Pink Floyd primero me dijo que este que que pregunta tan compleja con varios incisos ¿no? y luego me dijo a ver yo no entiendo por qué la gente quiere saber lo que pasó hace más de 40 años atrás y no todo tiene que ser necesariamente rock porque la música es universal o sea podría ser una respuesta que te puede incomodar pero a la vez es una respuesta muy inteligente porque normalmente tú como melómano como fanático sueles etiquetar los estilos musicales o los diversos estilos que hay en el rock y entonces él lo conceptualiza de una manera más amplia él habla como de una universalidad de la música porque bueno eso es algo cierto o sea si hay algo más universal que el mole es la música o sea si es puta puedes puedes hablar cualquier idioma pero puedes escuchar lo mismo punto o sea y eso te conecta así está con otra persona no está bien o sea hay que saber de repente formular las preguntas o sea eso es algo que luego nos falla mucho a nosotros o sea no llegar con algo preparado decir ok por dónde ataco qué es la mejor parte o sea cuáles son tus gustos de qué se trata dame una ayudadita para poderte darte una retroalimentación claro mira yo antes de hacer el programa fui viendo entrevistas de de muy diversas para darme una idea vi entrevistas de espectáculos de política de deportes o sea fui viendo esas áreas para saber cómo podía yo acomodar mi estilo cómo buscarlo claro no y en base a eso pues es como como lo fui haciendo o por ejemplo otro amigo un día me escribió y me dijo oye es que me gusta un poco tu flyer porque me recuerda a Dark Metal Show o me gustan luego los temas que tú tratas porque pues me recuerdan a Dark Metal Show y siempre me decía lo mismo no que bueno caray me haces porque llegar a ese nivel de Dark Metal Show pues si está medio complicado pero te lo agradezco infinitamente y este llámame después así es así es otro amigo me dice oye me gusta que el estilo es serio que no están guaseando que me gusta incluso cuando están ahí en la en la cantina este ahí echándose un trago este me gusta porque se ve que tienen mucha buena onda se siente el ambiente y me dice así es como luego platicábamos con nuestros amigos le digo ah pues fabuloso lo logramos pues es el título lo dice conversaciones así es vamos a platicar vamos a platicar de lo que nos gusta que nos gusta el rock así es y por ejemplo esa esa formación que tenías al menos con Edgar Durán o con Laura Amado es está muy bien o sea una cosa Edgar es no tiene filtros dice las cosas como son y si no está de acuerdo te lo va a decir y eso causa polémica si es lo que gusta de repente o sea escuchar opiniones no que sea ah no si tienes razón no si tienes razón si el solo el solo es padrísimo ese grupo si ese grupo es padrísimo si es un cuate que sabe mucho nada más lo que yo si le decía a ver si tú me dices que este disco es malo o este grupo es malo tú me tienes que argumentar debidamente por qué por qué por qué y le dije porque no se vale que me digas que este grupo es una mierda o este disco es una mierda porque tienes que respaldar esa respuesta que tú me estás dando claro y para eso necesitas conocimiento así es y no solamente es una cuestión de gusto porque te puede gustar y al momento en que te gusta pasas al otro nivel que es conocer por qué te gusta ¿no? así es es subjetivo tanto la pintura en mi opinión o sea ojo en mi opinión la pintura las artes pueden ser muy subjetivas en muchos sentidos ¿no? a mí me puede encantar el rock progresivo por los cambios que tiene y los tiempos y todo este a destiempo ¿no? y me pueden y puedo odiar el jazz dices güey pero es la misma base ¿no? es de un lado lo que hacen es improvisar y del otro lado es romper ¿no? o sea irte a destiempos pero pero al final te cuentas es es tener el motivo es tener el por qué es tener el saber ¿no? porque te gusta claro y mira yo siempre le digo al entrevistado puedes decir lo que quieras pero no desaproveches la pantalla claro claro esto es bien si te estamos entrevistando di algo algo que le guste a la gente que le llegue a la gente que transmita ¿no? si cual si un entrevistado por ejemplo me empieza a decir muchas groserías pues no tengo que como que editar mucho porque pierde credibilidad y no es porque yo sea un purista del idioma porque estas charlas pues no no hay formalidad es como como si hablaras con un amigo es una conversación con un amigo y de eso se trata de estar relajados de tirar buena onda ¿no? porque el rock no necesariamente tiene que ser formal ni responsable el rock es divertido ¿y el rock en qué eso es? no así es si quiero quiero hacerte una una pregunta más acerca de de tu programa para luego cerrar esto con mucho gusto hacerte una pregunta que va a ser un home run ok pero pero bueno ahorita vamos a eso ya tienes tu canal de youtube ¿cuántos programas llevas? pues creo que llevo como 37 videos aunque considero nada más 34 oficiales ¿por qué? ¿por qué oficiales nada más porque mira hubo uno donde fue como el intro donde le platiqué a la gente de lo que iban a ver luego hubo otro que fue de la importancia de una marca que te dije que consiguió este mi querida licenciada Ivonne Canales a la cual le mandamos un saludo y nos cuadramos y nos cuadramos por si claro conseguir una marca cariño para ella y este y luego hubo otro no me acuerdo que hice fue así como ah hubo uno que era como un previo de los siguientes avances o episodios del programa que era como una probadita de ciertos discos ¿no? o sea por eso esos tres no los considero así como como oficiales ¿no? y los otros treinta y cuatro pues si este si ha sido este puro pues puro video que he hecho de de pues de conciertos de discos de entrevistas ¿no? pues mira el programa empezó en febrero y ahorita ya llevamos más de seis mil visualizaciones ¿no? ¡Pah! ¡Bien! ¿no? ¿cuántos treinta y cuatro programas ¿cuánto tiempo estamos hablando Armando? de en cuanto a dedicación tiempo que le meto no no tanto tiempo porque bueno eso es variante ¿no? sí vamos variando o sea puedes grabarte en un día tres programas o dos o dos programas eso depende de cada quien pero a lo que voy es de cuando arrancaste ahora a este programa ¿cuántos meses? ¿cuántos años? mira llevo seis meses y este y cuando pasé los cien suscriptores me mandó felicitar youtube ¿no? ¿no te pasó alguna regalía algo varo? todavía no necesito trabajar más para eso pero sí sí me mandaron mi correíto y me dijeron oye estamos viendo que estás haciendo las cosas muy bien y síguele adelante y luego me mandaron unas estadísticas de la gente que ve el programa y a qué horas y de qué edades entonces eso me pareció también un tema interesante ¿no? no está bien también sabes qué sucedió mira al principio pues obvio tocas la puerta y le pides a alguien que si te hace si le gustaría ser entrevistado ¿no? claro algunos aceptaron gustosos otros declinaron la invitación no hay ningún problema se los respeta claro yo y la verdad es que no te voy a mentir tengo pues gente que está esperando a que la entreviste ¿no? bien ¿no? entonces pues sí sí es sí es muy padre eso ¿no? o sea de repente dices oye pues veo que a la gente le ha gustado que sí sí están jalando sí están haciendo onda están creyendo en el proyecto ¿no? y también este este encierro aligeró muchas cosas que antes eran muy tensas o muy estrictas ¿no? sí o sea es como una ventana más abrir a otra cosa o sea esto no es algo en donde voy a meter el comercial ahorita voy a me estoy ganando un bar o esto nace simplemente por el afán por el gusto de poder hablar de rock sí y mira me acuerdo mucho de uno de mis primeros programas Laura Amaro precisamente a quien otra vez le mando un abrazo me escribió y me dijo oye Armando finalmente estás logrando un proyecto largamente anhelado y ese comentario me llenó porque pues sí ejemplificaba lo que yo sentía y lo que estoy buscando ¿no? claro entonces pues dices caray si la gente se expresa así es porque lo que estás haciendo está está jalando ¿no? no y va bien va bien muchas muchas felicidades a ti también por ser parte del proyecto ¿no? sí pero la idea la idea lo que se trata de esto es ir para adelante pueden caer muchos puede haber mucha gente ha estado Memo Romero Puma un abrazo enorme ¿no? o sea sí hay van cayendo personas van incorporando van saliendo pues sí hay aportaciones o no o sea eso es eso es parte también de de una ruta eso es parte también de una vida imagínate jamás me imaginé entrevistar a Raxas por ejemplo una banda metalera jamás o entrevistar a un argentino licenciado en historia y hablar de rock nacional rock local así es o por ejemplo también este hace poco entrevisté al primer manager de Koda ¿no? y me explicó una historia sensacional de esa banda de cómo surgió y de cómo fueron visualizando el circuito de rock de satélite que satélite es una zona muy rockera mucho muchísimo la historia es sensacional de cómo cómo se fueron conjuntando todos ¿no? sí no sí y te platican cosas que dices caray esto no me lo sabía ¿no? si yo te contara ¿no? la típica así es ¿no? pero bueno bueno antes de despedirnos de decir buenas noches decir gracias a todos yo nada más te quiero decir hacerte una última pregunta sí con mucho gusto ¿qué es para ti el rock Armando? ¿qué es para ti? y te dejo pantalla completa me callo mi micrófono mira el rock para mí es un estilo de vida lejos de ser una música que me encanta el rock en un inicio fue contestatario rebelde y quizá ese espíritu que tenía fue lo que me jaló para que yo la eligiera como mi música favorita el rock es una alta gama de estilos musicales que que siempre te va a dar la oportunidad de conocer nuevas bandas nuevos estilos y nunca te vas a aburrir nunca va a ser lo mismo que normalmente siempre escuchas es decir siempre va a haber un punto en el cual tú puedas profundizar puedas conocer más bandas puedas interactuar con amigos cambiar música que te recomienden bandas el rock también es un es un conductor de amistad con nuevas personas con nuevos amigos el rock es unión el rock es un gran universo musical el rock es una especie de juegos olímpicos donde para todos hay medallas eso es el rock bien mejor dicho por el abogado del rock así es amigo no jajajaja eso del abogado del rock yo no lo inventé eso fue un amigo que se llama Julio Nava que también he tenido de invitado y fue solapado por Toño Fernández Noguera ellos dos fueron los creadores de el abogado del rock pues ya se te quedó abogado del rock encantado está bien ya ha estado bien pues bueno me voy a poner en pantalla completa para luego regresar contigo y muchísimas gracias muchísimas gracias por acompañarnos ya tuvimos nuestra primera entrevista con el abogado del rock creador de conversaciones rockeras fundador de conversaciones rockeras y todo esto que se encadene con conversaciones rockeras pues muchísimas gracias Mauricio Romero estuvo aquí como conductor la siguiente vez estará el abogado del rock conduciendo y yo estaré moviendo paneles o a ver qué pero por lo pronto Armando la despedida de siempre por favor amigos gracias por vernos que el rock sea con ustedes cuídense no se pierdan ningún episodio de conversaciones rockeras denle like a los videos suscríbanse y no dejen de vernos cuídense amigos hasta la próxima un saludo un saludo y un saludo de la próxima y y hasta la próxima 바라맨 y y y y y y y y y Gracias por ver el video.